Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master Terminion desde Drakensan para hacer ahora si la guía de inicio. Gente que estéis entrando nueva en el juego, os presento Drakensan, un MMO ARPG tipo hack and slash al estilo diablo, ¿vale? Es de donde bebe prácticamente todo el juego, lo habréis observado ya evidentemente si habéis jugado un poquito en la cantidad de enemigos que os atacan al mismo tiempo, que las habilidades en la mayoría de casos son habilidades que están destinadas a producir muchos daños rápidamente a muchos enemigos, lo habréis notado también por el tipo de cámara, lo habréis notado luego después también por el resto de cosas porque la interfaz ahora ya no tanto antes era igualita porque eran dos pelotas igual que las de diablo, diablo en la interfaz, ¿vale? Bueno, el caso es, os voy a contar un poquito, muy por encima, ¿vale? Voy a intentar que sea muy por encima cada uno de los detalles porque hay mucho que contar, ¿vale? Lo primero y principal, Drakensan, ¿qué es lo que nos pide? Subir de nivel, ¿vale? ¿Qué es lo que nos pide también? Avanzar, ¿vale? Nosotros vamos a tener en un momento dado, dentro del mapa, vais a observar que vais a tener zonas en gris, ¿vale? Tipo como esto de aquí, por ejemplo, ¿vale? Zonas a las que no puedo viajar. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa sobre todo primero y principal? Abrir todo lo que podamos de mapa, ¿vale? Va a haber veces que incluso os encontréis en algunos mapas, tipo por ejemplo como pasa en este, si me lo recuerdo, en Toastron. Eh, vais a encontrar con que, eh, os vais a encontrar, mejor dicho, con que tenéis como varias salidas y tal. Intentar coger todas las salidas siempre, ¿vale? Y avanzar hasta el siguiente mapa porque os vais a encontrar pilones de estos. Estos pilones son igual que las palizas que salían en Diablo, exactamente igual. Una vez que estáis próximos a una, se ilumina y ya automáticamente podré viajar a ella desde cualquier otro pilón. O bien si tengo lo del mapamundi. Bien, continuamos dentro de lo que es el juego. Dentro de lo que es la interfaz, ¿vale? Lo que nos presenta. Vais a ver en la parte de arriba a la izquierda, lo primero de todo, un carro de compra. No os asustéis, ¿vale? Es normal, es un juego que en un momento dado se nutre mucho del pago, ¿vale? Pero se puede jugar tranquilamente sin pagar absolutamente nada. Os lo digo también para que lo sepáis. Lo siguiente que nos presentan es la moneda de pago del juego, ¿vale? Que serían los andermantes. Tenemos luego después ya nuestra moneda habitual, ¿vale? Que será la de intercambio dentro del propio videojuego. Y luego después tenemos la bolsa. Y en la bolsa vais a ver un montonazo de elementos. No os preocupéis por la mayoría de estos. Lo único que os interesa saber es que los drakens hay que guardarlos. Son oro, ¿vale? La hoja... bueno, oro es esto. Esto es crema, directamente. Vais a tener tréboles que también guardarlos. Y vais a tener glifos, en la mayoría de casos, ¿vale? Igual que los fragmentos de mundo, igual que las creceditas. Esto es, digamos, dentro de todo lo que hay ahí, lo fundamental y lo importante. El resto de cosas son añadidos, que ya iremos hablando de ellos más adelante. Porque probablemente tenga que hacer un par de vídeos. Con respecto al resto de elementos de la parte de arriba, simplemente vais apretando las pestañas y lo vais viendo. No tiene mucha dificultad, ¿vale? ¿Qué es lo principal que tenéis que hacer? Aparte de abrir mapa, ¿vale? Vais a encontrar dos tipos de misiones, fundamentalmente. Unas amarillas... bueno, tres tipos de misiones. Unas amarillas, unas naranjas y otras azules, ¿vale? Las azules son normalmente misiones que son de evento, ¿vale? Siempre que hay un evento activo, os vais a... tipo esto, ¿vale? Si le dais a la E, vais a ver los acontecimientos y vais a ver los distintos eventos que haya en ese momento. Aparecen en azul más oscuro los que están activos, en azul más clarito o celeste los que están todavía por comenzar, ¿vale? Bueno, cuando entréis en la pestaña de esta de quest, os van a aparecer estas de aquí, que son las misiones especiales. Aparte de esto, vais a encontrar estas misiones amarillas y las naranjas. Hacemos las misiones amarillas porque son las misiones principales del juego, ¿vale? Que son con las que vais a poder ir avanzando y abriendo mapas. Y luego después vais haciendo también las naranjas porque os dan andermantes, ¿vale? Estos andermantes son importantísimos para lo siguiente que vamos a ver. ¿Por qué hacemos misiones secundarias? Por los andermantes, única y exclusivamente. Lo único que nos interesa es las misiones secundarias en la mayoría de casos. ¿Para qué lo vamos a utilizar esos andermantes? Para abrir el inventario. A vosotros os aparecerá por aquí la primera pestaña completa. La segunda ya tendréis aquí un más, ¿vale? Ese más, por cierto, voy a llevarme eso. Ese más de ahí es para abrir el inventario y ese se paga con andermantes, ¿vale? Por eso os digo que en un momento dado, sí, puedo coger y puedo pagar la ampliación completa del inventario y ya está, ¿vale? Pero lo suyo es no gastar dinero, ¿vale? No seáis tontos. Básicamente, con las misiones y todo lo que podáis ir haciendo, vais a poder ir ampliando ese inventario. ¿Qué vais a hacer aparte? Por cierto, me ha dicho ese que ve todos mis vídeos. Es el puto amo, ¿eh? Vosotros igual. El caso es... No sé quién era. Me ha escrito por aquí. Jos M.V.R. Gracias. Eres un crack. Sales en este vídeo. El caso es... No hagáis la ampliación de inventario nunca desde aquí. No le deis al más, ¿vale? No lo hagáis. Darle a la T. Openís aquí a la pestaña de general y vais a buscar. Bajáis, bajáis, bajáis. Hasta que encontréis una que ponga ampliación de inventario por 3, ¿vale? Esta es la que hay que comprar. Si echáis cuentas, os sale mucho más rentable esto, ¿vale? Gastáis menos andermantes, todo mejor. Bien. Aparte de eso, ¿qué es lo siguiente que nos interesa? Nos interesa el tema de... Bueno, ¿cómo conseguir más andermantes aparte de con las misiones? Haceros 4 personajes, subirlos al level 10, entrar a las diarias todos los días. A partir del quinto día os van a dar 50 andermantes con cada uno de esos personajes. Son 200 andermantes gratuitos que tenéis, ¿vale? Lo digo también para que lo sepáis. 200 en una semana tenéis 1.400. 1.400 más lo que hayáis jugado y lo que hayáis conseguido sacar, mucho más inventario, ¿vale? Prosigo. Vais a ver luego después aparte que tenéis aquí tres pestañitas. Estas tres pestañitas tienen esto de aquí de las bagatelas que lo habréis visto y habréis dicho esto que es. Y esto de las bagatelas lapidarias, ¿qué es? ¿Qué es esto? Bueno, pues esto básicamente es el recipiente para las runas, ¿vale? Esas runas, ahora mismo a lo mejor no tendréis ninguna, ¿vale? No pasa nada. Os podéis venir aquí a la city. Y en la city empiezan a entrar ya esos tréboles y esos andermantes y esos drakens que os he dicho antes, ¿vale? Aquí en la bolsa hemos visto estas especies como de bellotitas, que estos son los drakens. Y habréis visto luego después también el tema este de... Yo lo veré, yo lo veré, yo lo veré y lo diré. Los tréboles, ¿vale? Bien. Hay un vendedor de tréboles en la mayoría de las grandes ciudades. Si os venís a Kingskill, lo vais a encontrar, que es este, Zumpe. Y este Zumpe vende runas. ¿Es necesario comprar todas las runas? No. Es necesario comprar las que sean útiles para vuestro personaje. En la mayoría de casos, excepto para el Warrior y realmente para el Warrior también, runas de la devastación, ¿vale? Runas de la vitalidad, las runas que estarán por aquí en la sabiduría, ¿vale? Todo esto son runas de la celeridad, runas del vigor. Todas estas son las importantes principalmente, ¿vale? Todo esto, ¿hace falta que lo compréis siempre por tréboles? No. Se dropean también, ¿vale? Caen en determinados mapas. Podéis buscar luego después en los vídeos que hay por ahí. Algún vídeo, si puedo, lo dejo por aquí arriba, de dónde conseguir runas, ¿vale? Tendréis que entrar con gente, etcétera, pero bueno, un poco para que lo sepáis. De todas formas, cada vez que vayáis a un mapa, vais a ver que tiene distintos niveles de dificultad, ¿vale? Dentro de los niveles de dificultad van apareciendo aquí las recompensas posibles. Y ya veis que en Doloroso ya aparecen runas simples, ¿vale? Lo que pasa es que la probabilidad que hay de que os caiga, ya veis que hasta Infernal todavía siguen siendo runas simples. Eso quiere decir que la probabilidad es muy baja en Doloroso, ¿vale? ¿Pueden caer? Sí, pueden caer. Pero es bastante más complejo que vaya a caer, ¿vale? Lo digo para que lo sepáis. Entonces, en todos los mapas vais a poder ir consiguiendo esas runas. No hace falta que lleguéis a esta zona del templo, por ejemplo, que sería uno de los mapas en los que se consiguen bastante fáciles porque hay muchos élites. Hay otros mapas, ¿vale? De nivel más bajo que se pueden hacer zorrilla, que eso ya a partir del nivel 30 ya lo vais a tener. Y ya podéis entrar en Doloroso, etcétera. Bien, dicho esto. Bueno, hemos dicho el tema de las runas, ¿vale? Un poco para que lo sepáis. Bueno, pues cada una de las bagatelas estas iros quedando con las que más nivel tengan, ¿vale? En las bagatelas vais poniendo las runas. Estas runas os van a ir incrementando porcentajes para lo que son vuestras estadísticas, ¿vale? Bien, en lo que es el inventario, ya veis que yo tengo por aquí muchas gemas diferentes, ¿vale? En general, las que son de resistencias específicas no valen para nada, ¿vale? Las podéis... no las vendáis nunca, ¿vale? Las podéis coger en un momento dado en el banco de trabajo e ir fundiendo, ¿vale? Básicamente, bueno, fundiendo. Haciendo polvo brillante, ¿vale? Os lo traéis para acá. Esto lo explicamos en otro vídeo, pero bueno, básicamente la traéis para acá. Y simplemente combináis y fuera esa. Y vais acumulando polvo brillante. Guardadlo porque lo vais a necesitar para incrementar todas esas gemas que vais a tener. Para ir incrementándolas de valor, que es bastante importante. Ir completando las misiones de este señor, ¿vale? De Pettyax. En cada sitio o gran ciudad a la que vayáis os va a ir saliendo una nueva misión de estas verdes. Son las misiones del artesano. Hay que hacerlas para poder ir haciendo eso que os he enseñado a las joyas. Si no os sale es que todavía no tenéis el primer manual del artesano. Bueno, os venís aquí y lo hacéis. Y os he dicho antes que, aparte, también utilizábamos los drakens. Bueno, si os venís a este señor de aquí, con corrito, Novo. Este señor nos vende también runas, pero esta no la vende por el tema de drakens, ¿vale? Oigo, para que lo sepáis, que por aquí también tenéis bastantes. Yo debería comprarme runas de la devastación. Tengo 4 de 5. Me hace falta una más. O sea que una porque sí. Me la voy a comprar ya. ¿Vale? Para que veáis un poco cómo va. Y runas del vigor, tengo las 5 de 5. O sea que de esas no me hacen falta. Runas de la celeridad, tengo las 5 de 5. Lo podéis ver. Disculpad. Voy a quitar esto para que lo podáis ver bien. Podéis ver que solamente se pueden equipar 5 de cada una, ¿vale? Lo que hay que hacer luego después es incrementarlas de valor, ¿vale? Y estas de las runas de la sabiduría, pillarlas cuando podáis. Y si podéis pillar también de las de experiencia, mejor todavía, ¿vale? Bueno, dicho esto, hemos entrado un poco en lo que son los temas más básicos, ¿vale? Vamos a ver luego después el tema de los eventos a partir de unos determinados niveles. Normalmente de cada vez que hay un evento suelo hacer algún vídeo, por lo menos explicando, aunque sea lo básico. No sé si tengo yo para hacer esto. Lo que no tengo es pasta, ¿verdad? No tengo pasta y no tengo polvo rúnico. Vale, bueno, era por enseñaros cómo iba eso, pero vamos, da igual. El caso es que podéis venir aquí al banco de trabajo y cuando podéis hacerlo, pues simplemente la ponéis. Os va a pedir el polvo en cuestión, seleccionáis y ya está. Y la podéis incrementar de nivel, ¿vale? Es un poco para que sepáis cómo funciona ese banco de trabajo. No tiene mucha complicación. De momento, os da igual. Ir en la medida de lo posible haciendo oro, pero también ir haciendo glifos, ¿vale? Que son estos. Entonces, openís al herrero y en el herrero le dais a fundir objeto en lugar de a venderlo, ¿vale? Fundir objeto y vais cogiendo los objetos que queráis, ¿vale? Por ejemplo, voy a poner este, voy a poner este, voy a poner este, ¿vale? Y veis abajo que va apareciendo glifos, ¿vale? Bueno, pues estos glifos básicamente nos van a servir luego después para poder hacer los crafteos. Está explicado en el vídeo de, bueno, pues para la gente que ha regresado a Drakensan, bueno, pues lo tenéis ahí explicadito cómo funciona eso. No tiene mucha complicación. Dicho esto, creo que más o menos os he explicado todo lo básico. Hay jefes del mundo. Probablemente haga un vídeo de jefes. Hagamos un recorrido por todos los jefes y los vayamos matando todos. Aunque sean normal, para que veáis un poco cómo funcionan. Y creo que ya está. Creo que no me dejó nada así importante. Temas básicos con el tema de las estadísticas. Ahora de momento si estáis empezando tampoco os importa mucho. Pero sí que tengáis en cuenta pues que los valores críticos, digamos, o sea, lo que es el crítico es bastante importante, ¿vale? Bastante más importante quizá que los daños básicos. Y sobre todo los ataques por segundo también son importantes. Pero estos son cosas que son quizá para más avanzado, ¿vale? Así que nada, no voy a entrar mucho en ello. Simplemente pues que sepáis que lo importante es que lo paséis bien. Disfrutar, ¿vale? Hay cosas que se tardan mucho. Pero luego después cuando se obtienen pues súper guay. Y sobre todo que vayáis en grupo, ¿vale? Y en grupo, de verdad. Es una cosa que es importante. Vais a ver en el tema este del grupo que tenéis una serie de talentos, una serie de cosas que os van a hacer mejorar. Sobre todo los buscadores estos de sabiduría, de coleccionista hábido. En temas de sabidurías, fijaos sobre todo en esta rama de aquí, ¿vale? En lo que sería ataque y luego después arma de una mano o a dos manos, dependiendo de lo que llevéis. Si cambiáis de arma, cambiadlo, ¿vale? A mí se me suele olvidar. Y bueno, pues es una mierda que se te olvide. Y creo que ya está. Creo que más o menos está explicado todo. Porque no voy a decir nada con respecto a lo que es el árbol de talentos. Pasa exactamente igual que cuando expliqué el vídeo para la gente que llegaba nueva. Leeros un poco la descripción y mirad cuál es la mejor combinación para vosotros. Porque sí que Zeto que os lo han dejado bastante abierto. Y sobre todo, buscar combinaciones, ¿vale? Hay algunas que se combinan entre sí y hay que buscar esas sinergias. Ya está. No os puedo decir mucho más. Espero que os haya servido el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao.